Quiero agradecerles el esfuerzo que hacen para venir hasta acá en apartar el tiempo y luego también la inversión que hacen para el transporte y luego la estadía acá en el hotel. Pero confiamos en el Señor que todo este esfuerzo que se hace no será en vano, sino que pueda ser hasta una inversión que redunde en el beneficio de la obra y que así podamos servirle al Señor de mejor manera. Hermanos, vamos a comenzar este día con lo que es la enseñanza de la doctrina, que es lo que hemos estado viendo en los últimos dos años. Esta sería ya la tercera ocasión en que nos reunimos. Y vamos a comenzar hermanos haciendo una oración y así vamos a encomendar al Señor este momento que nos dé su gracia y su sabiduría y luego vamos a comenzar con el tema de esta noche. Oremos entonces. Señor te damos las gracias por esta bendición que nos das de estar reunidos una vez más con los hermanos a quienes tú has levantado para llevar adelante la obra del ministerio. Señor queremos agradecerte que tú eres lleno de bondad, que siempre tienes con nosotros la misericordia, no sólo de habernos amado para otorgarnos la salvación, sino que además de eso también nos amaste para colocarnos en el ministerio. Y de eso Señor estamos nosotros muy agradecidos, pero también Padre comprometidos para poder hacer lo mejor de nuestra parte. Ayúdanos entonces para que podamos ser fortalecidos en el conocimiento de la doctrina y que así podamos alcanzar Señor la mayor edificación, el mejor provecho para luego compartirlo con tantas personas que tú estás trayendo y que vienen Padre para recibir tu palabra. Ayúdanos entonces para que nuestro corazón esté preparado, danos la iluminación de tu espíritu y que así Señor tu palabra sea la que quede sembrada en nuestro corazón y así hagamos Señor la obra de manera fiel, como administradores fieles de la gracia que nos has entregado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Vamos hermanos entonces a comenzar y hace, creo que fue en la reunión que tuvimos hace un año atrás, les comentaba hermanos que en los últimos años yo he sentido de parte de Dios una preocupación podría decir o un interés por estos temas de la doctrina de la salvación que la misión pues ha sostenido desde sus inicios y por diversas razones que uno pudiera pensar pues que son como sin mayor importancia o casualidades, yo he sentido pues como que es necesario volver a revisar estas doctrinas, reforzarlas, entenderlas bien para que así podamos estar todos hablando pues un mismo lenguaje. La misión ha crecido mucho, sobre todo acá en los Estados Unidos. La mayor parte de la misión ahora se encuentra en los Estados Unidos, es decir, en los Estados Unidos hay más iglesias que en El Salvador y en todos los demás países donde tenemos filiales, o sea el mayor número está acá. Y ustedes saben que acá pues la multiplicación de las iglesias se da de madre a hija, o sea van pasando por diversas razones, verdad, por hermanos que se mueven de una ciudad a otra, de un estado a otro, porque tienen familia, entonces hay como una movilidad, entonces la gente va caminando dentro del país, entonces van avanzando de ciudad en ciudad, de estado en estado y entonces se van abriendo iglesias y estas iglesias se abren otras iglesias y estas iglesias otras iglesias. Entonces ahora, antes pues las iglesias eran hijas de la iglesia en San Salvador, pero hoy estamos hablando de hijas que tuvieron nietas y nietas, que tuvieron bisnietas y bisnietas, que tuvieron tataranietas y hay hermanos cantidad de iglesias que yo en lo personal creo que la mayoría ya no las conozco, ya no las conozco porque va creciendo más rápidamente de lo que uno tiene pues oportunidad de poderlas visitar. Y esto es bueno porque entonces significa que la obra de Dios se va desarrollando y va marchando, pero también pudiera existir ahí el peligro hermanos, de que se pierda la claridad de ciertas doctrinas y por eso pues es que es importante lo que hoy vamos a hablar. Entonces vamos a comenzar hermanos, mi propósito hermanos es que en esta ocasión podamos cubrir los cinco puntos de las doctrinas que se conocen como los cinco puntos del calvinismo, que son la depravación total, la lección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz o gracia irresistible y luego la seguridad eterna de la salvación. Pero para lograr eso hermanos tenemos que cubrir un tema por cada jornada, es decir por ejemplo hoy tenemos que comenzar y terminar el tema de la depravación total y así verdad en cada reunión, porque son cinco reuniones las que tenemos verdad, una hora, tres mañana miércoles y una final el jueves, entonces tenemos que ir a una por sesión para poder cubrirlo. Bueno, esto hermanos no significa que no se sientan ustedes libres pues de preguntar, recuerden que la norma siempre ha sido hermanos que en el momento que sea usted puede levantar la mano si tiene alguna duda, algo que no entendió o algo que quiera que se le aclare, entonces sin ninguna pena levante su mano, recuerde que preguntas malas solo hay una, exactamente, es la que no se hace verdad, pero de ahí toda pregunta que se hace pues es buena, porque aún digamos si lo que usted está preguntando lo está preguntando por error, entonces es bueno porque entonces usted sale del error y tal vez algo otros que no se te vayan a preguntar pero que quizá piensan, entonces eso es importante, piense no solo en usted verdad, porque la pregunta que usted hace puede servir para todos. Entonces vamos a comenzar hermanos ahora con el primer tema que sería la depravación total. Este es el tema, el primero. Si usted va a tomar nota pues eso es lo ideal verdad, para que vaya anotando no solo las citas bíblicas, sino que también las ideas que se vayan mencionando. No sé si los hermanos de allá logran ver acá la pizarra o yo les estoy topando. No sé si es mejor posición aquí abajo o van a tener dificultades de ver. Perdón. Lo único que necesito, porque tengo aquí mi Biblia y… El tema hermanos de la depravación total es la clave para entender los cinco temas. Es decir, si entendemos que es la depravación total, entonces todo lo demás ya no le va a costar. Por eso es bien importante que este tema pueda quedar bien claro, verdad, o sea, y por eso no deje ninguna duda, pregunte. La depravación total habla de la condición en que se encuentra el ser humano después de la caída. Todos sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Y esta imagen y semejanza habla que el hombre, Adán, cuando fue creado, él tenía las características de Dios. Así como Dios es amor, entonces Adán tenía amor. Así como Dios es bondadoso, Adán era bondadoso. Adán era santo. Y la única diferencia era la intensidad, porque el amor de Dios es infinito. Adán también amaba como Dios, pero no en la dimensión de Dios. O sea, el hombre era sin caída, pero era humano y por lo tanto, él no tenía un amor infinito, porque si lo hubiera tenido, entonces hubiera sido igual a Dios. Es decir, hubiera sido otro Dios. Y tal cosa no era posible. Entonces, pero el hombre sí tenía la bondad, no en el grado de Dios, pero tenía la bondad de Dios. La santidad, no en el grado de Dios, pero sí tenía santidad. Entonces el hombre era inocente, era sin pecado, y por eso tenía plena comunión con Dios, porque podían hablar sin impedimentos. Como dice la Biblia, que al caer de la tarde, en el viento de la tarde, Dios llegaba al jardín, en el Edén, y platicaba con el hombre. Y eso no era ningún problema, era una relación de tú a tú, porque el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero luego viene la caída del hombre. La historia pues la conocemos, está en el libro de Génesis. Satanás, a través de la serpiente, le habla a la mujer, la engaña y la incita para que coma del árbol que Dios había dicho que no se debía comer. La mujer influye sobre el hombre. Dice la Biblia que el hombre no fue engañado. O sea, la mujer, ella sí le creyó la mentira a la serpiente, que iba a llegar a ser como Dios. Dios, Adán no, él sabía que eso era falso, que nunca iba a ocurrir que ellos llegarían a ser como Dios. Pero la influencia que la mujer ejerció sobre él fue tan grande que entonces él también terminó accediendo y entonces comió del fruto que Dios había dicho que no se debería comer. Dios había dado una sentencia, le había dicho el día que coman del árbol morirán. Y Dios hablaba de las tres muertes, no es decir, la muerte espiritual, la muerte eterna y la muerte física. Entonces, el hombre no murió físicamente de manera inmediata, pero sí murió espiritualmente, ahí es donde se rompe la relación o la comunión entre Dios y el hombre. Y por eso es que el hombre tiene que ser expulsado del Edén y ya no puede volver a entrar. Entonces, cuando el hombre se aparta, comienza a manifestarse, manifestarse, bueno, el pecado comenzó a manifestarse inmediatamente que ellos pecaron, porque Dios le pregunta, porque llega a visitarlo y el hombre se esconde. Y entonces le pregunta, ¿a dónde estás? Y entonces el hombre le responde, es que estaba desnudo y pues me avergoncé de salir. Entonces Dios ya sabía que algo mal estaba y le dice, ¿quién te enseñó? Que estabas desnudo. O has comido del árbol del que dije que no comiera. Entonces, ahí inmediatamente comienza a manifestarse el pecado, porque el hombre, o sea, lo honesto era que él dijera, sí, comí, te desobedecí. Pero lo que hace es que evade la responsabilidad y le dice, la mujer que me diste, ella fue la que me hizo comer. Y eso, o sea, no solo es deshonesto delante de Dios, porque el hombre no fue engañado, no hay sinceridad, sino que además está creando ya una división con la mujer. Y cuando le pregunta Dios a la mujer, la mujer dice, la serpiente. Y la serpiente ya no había a quién echarle la culpa. Pero la serpiente ya era parte de la naturaleza, entonces se está produciendo el rompimiento de la armonía que había entre el ser humano y la creación. Y ahí es donde Dios dice, la tierra cuando siembres, te va a producir espinos, cardos, porque el pecado trajo enemistad. Y luego ellos, pues tienen a Caín, luego nace Abel, y el pecado comienza a manifestarse. Caín pues mata a Abel y esa era como ya la evidencia más clara, de lo que el pecado significaba. Y ahí es donde por primera vez ellos conocen la muerte. O sea, ellos no sabían que era, cuando Dios dijo, el día que coman del árbol morirán, no sabían ellos a qué Dios se estaba refiriendo, sabían que era algo que no era bueno. Pero al ver a su hijo, que ya no respira, ya no habla, ya no se mueve, y luego su cuerpo comienza a descomponerse, ahí es donde ellos conocen que es la muerte. Entonces eso es lo que Pablo explica en Romanos, capítulo 8, cuando dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y así dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí hay un tema interesante hermanos, y es, cómo es que el pecado se transmite de padres a hijos. Y aquí es donde comienzan a ver las diversas posiciones teológicas. Está la posición teológica que se llama la pelagiana, porque fue enseñada por un hombre llamado Pelagio, que existió pues había por el año 300, o sea fue de, estamos hablando de los inicios de la iglesia. Entonces, él lo que enseñó es que que todo hombre, todo bebé que nace, nace inocente y puro, igual que Adán. Pero que es a través de los malos ejemplos, la conducta, los modelos pecaminosos que el niño o la niña va aprendiendo el pecado. Eso es lo que Pelagio decía. Pero eso no hace justicia a lo que la Biblia dice, cuando Pablo dice que el pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos los hombres. Está hablando más como de una especie de contagio, ¿verdad? Más que aprendieron a pecar. Claro que hay mucho del pecado que es aprendido, ¿no? Pero antes de aprenderlo, el ser humano ya trae la semilla en su corazón. Entonces, ¿cómo es que el pecado pasa de una generación a otra o de padres a hijos? Ese es otro tema, ¿verdad? También que entra en el campo de la antropología. La antropología es una rama de la teología sistemática. Entonces, hay tres teorías básicas que explican cómo es que los seres humanos, porque usted sabe que estamos hechos de una parte física que es el cuerpo y de una parte inmaterial que está formada por el alma y el espíritu. Entonces, ahora, ¿cómo se forma el cuerpo? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que es pues a través de la fecundación cuando se produce un embarazo y sabemos que las las células que realmente no son células como el óvulo en la mujer, el espermatozoide en el hombre, no son células porque solo tienen la mitad de los cromosomas, es decir, son como media célula, podría decirse. Entonces, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, entonces se completan los pares de cromosomas que tiene el ser humano y entonces ahí comienza la multiplicación celular, entonces comienza con una célula que luego son dos, luego cuatro, luego dieciséis, luego treinta y dos, luego sesenta y cuatro y ahí van, una multiplicación geométrica, entonces comienza a formarse el embrión y luego viene el feto, luego el bebé y viene el nacimiento, entonces sabemos pues cómo se origina el cuerpo, pero ahora el tema es de dónde sale el alma que los seres humanos tenemos. Entonces decía que hay tres teorías que en algún momento el cristianismo sostuvo, el primero es lo que se llama la preexistencia y es que hubo teólogos de los primeros que tuvo la iglesia cristiana Orígenes por ejemplo era uno que enseñaba que Dios tenía algo así como un depósito de alma y que cada vez que un bebé nacía y él así lo decía que en el momento del alumbramiento cuando el bebé salía del útero de la madre entonces Dios tomaba un alma y se la ponía y entonces ya se daba pues alma y espíritu y entonces ya un ser viviente luego bueno hoy en día eso ya nadie lo cree verdad con excepción de los mormones lo único pues que ellos no son una no son cristianos no es una secta pero ellos creen en la preexistencia del alma luego vienen otras posiciones y la segunda sería la que se llama la creacionista la creacionista como su nombre lo dice es que cuando el niño va a nacer entonces Dios crea un alma y se la coloca al bebé y entonces otra vez tenemos ya un ser humano completo pero hermanos como la biblia dice que el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres entonces si realmente hay un depósito de almas o las almas son preexistentes entonces la pregunta sería ¿por qué los niños dice la biblia que ya fueron condenados en Adán y dice que en Adán pecaron ¿por qué tendría que ser así si Dios está tomando de ese depósito un alma y se la está dando es un alma nueva que viene de Dios entonces no tendría por qué estar condenada o manchada y lo mismo ocurriría en el caso de la creacionista si Dios crea un alma cada vez que un niño nace entonces Dios no va a crear algo pecaminoso o imperfecto o sea todo lo que Dios crea es perfecto entonces todo niño o bebé tendría que tener perfección pero la biblia dice que no que ya nacimos condenados en Adán y otros pasajes como el salmo que dice en pecado me concibió mi madre y eso no significa que haya sido David un hijo de adulterio o de fornicación verdad de ninguna manera sino que de lo que habla pues es que desde el vientre mismo ya el pecado está en nosotros entonces pero aquí es donde viene la tercera posición y esta se llama la generacionista se llama generacionista porque enseña que el alma se genera igual que se genera el cuerpo entonces como se genera el cuerpo ya lo explicamos no que es por medio de la unión de los dos gametos esa es la palabra correcta verdad no son células son gametos entonces el gameto masculino y el femenino se unen se complementan y por eso es que los niños tienen características físicas de los padres puede tener del padre y bueno normalmente del padre y de la madre pero a veces hay uno más dominante que el otro o a veces adquieren características de los abuelos o de la abuela verdad o hay cosas que por ejemplo el niño se parece más altillo que a su propio papá pero eso no significa que haya nada malo sino que lo que significa es que el abuelo o el ancestro de ellos fue como el tronco común de donde la herencia genética se dividió y que fue generándose así de esa manera así como se genera el cuerpo la teoría o la posición generacionista enseña que también así se genera el alma entonces como se genera el alma los gametos están vivos el espermatozoide está vivo el óvulo está vivo tiene vida entonces significa que en ellos está el principio espiritual pero cuando los gametos se unen y forman el embrión o la primera célula esa célula es viviente si no no pudiera multiplicarse pero si es viviente significa que ella tiene el espíritu pero de donde salió el espíritu y esa alma que ella tiene esa célula y que va a continuar hasta formar el cuerpo y el cuerpo sigue con vida precisamente porque ella tiene el alma viene de la herencia de ambos padres y esa es la razón por la cual los hijos no solamente heredan las cosas físicas o características físicas de los padres sino que también intereses habilidades cuando yo conozco un jovencito o señorita que cantan o son buenos para la música yo siempre les pregunto ¿y quién en tu familia es músico? ah y siempre me dicen el abuelo mi papá el tío mi mamá y algunos dicen no sé pero dicen que hubo por ahí un bisabuelo que dicen que tocaba la corneta siempre hermanos hay ese tipo y están las cuestiones de carácter porque dicen esta niña en carácter es igual que la mamá lo cual puede ser bueno puede ser malo o dicen es que es la personalidad del papá verdad si usted conoce el papá ya conoce a este hijo entonces significa de que hay una herencia no sólo de características físicas sino que también de características de personalidad ahora esta teoría la generacionista es bien importante porque esa sí explica cómo es que el pecado pasa de una generación a otra porque si el alma se genera significa que cuando se genera se genera con las características que los padres tenían y como Adán y Eva estaban muertos espiritualmente Caín nació muerta espiritualmente Abel también y Set y todos los que vinieron después hasta llegar a nosotros y ahí sí uno entiende porque la Biblia dice que en Adán todos fuimos condenados y que el pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos los hombres entonces así hermanos es como el pecado va de generación en generación y hace que el hombre el ser humano se encuentre en pecado entonces cómo se explica la maldad del hombre porque usted sabe que el hombre es malvado el hombre es capaz de bueno de todo lo que sabemos guerras matanzas crear bombas que matan a miles de una vez cientos de miles el hombre es capaz de cometer toda clase de pecados robos o sea todo todo lo que sabemos eso es el ser humano verdad el hombre es peligroso realmente somos hermanos terribles verdad en nuestra manera de ser entonces pero porque el hombre es así o sea porque no hay bondado porque el niño estoy hablando de un niño de 3 4 años verdad y que algo no le agrada y va con la manotada verdad y usted nunca le ha enseñado eso y usted se asusta verdad porque dice bueno y quien a quien habrá visto porque usted no lo hace pero a veces no es que lo hayan visto simplemente la agresividad que el niño puede mostrar ya viene en él y ahí donde las personas a veces se preocupan y se preguntan verdad porque las cosas son así así es como se llega a este tema de la depravación total ahora hay que tener cuidado hermanos con el título verdad porque cuando se habla de depravación total cuando uno dice que el hombre se encuentra depravado totalmente la palabra depravación para nosotros depravado significa una persona extremadamente mala o a veces depravación lo relacionamos con pecados de índole sexual lo relacionamos así pero no es en este sentido que se está utilizando sino que depravación es que lo que en un momento estuvo bien comenzó a deteriorarse arruinarse 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 hasta que queda totalmente depravado y no necesariamente puede ser en el índole o en la línea de pecados sexuales eso puede estar incluido pero no necesariamente ahí puede ser en otros aspectos y cuando habla total también hay que aclarar que no se está diciendo que el hombre sea todo lo malo que puede ser o que todos los hombres son una canastada de sinvergüenza o sea no no es eso o sea el hombre es depravado pero la depravación no es absoluta que queremos decir con esto que la depravación no es absoluta queremos decir que el hombre es capaz de cometer cualquier pecado o sea la barbaridad que usted ni se imagina el hombre es capaz de poder hacerlo pero el hombre no hace toda la maldad de la cual es capaz de hacer hace hace algo de maldad pero no toda la maldad que es capaz de hacer entonces depravación total no significa que el hombre se encuentra totalmente perdido o sea porque si yo le digo a usted hermano usted es un total depravado entonces es una ofensa verdad porque entonces significa que usted es lo peor de lo peor verdad la escoria de la escoria eso es lo que dice el tema que el hombre se encuentra depravado totalmente pero por eso estoy aclarando que hay que entender el nombre verdad que es lo que significa entonces no es depravación absoluta el hombre es capaz como le dije de hacer la maldad como le digo es que la imaginación nuestra hermano se queda corta nosotros podemos decir yo ya conozco como es el hombre no hermano no sabemos el hombre es una cosa que siempre nos va asustar de adonde la maldad puede llegar cosas que ni imaginamos hay un caso hermanos que se dio acá en los Estados Unidos hace ya creo que fue ahí por los años 40 o 50 algo así fue el caso de una niña que los padres se le encargan a una vecina para que la cuide esta vecina era alcohólica y era una niña como de 8 o 9 años y entonces los padres tuvieron que ir a trabajar lejos en los Estados Unidos estamos hablando de la década de los 40 50 cuando no era los Estados Unidos lo que es ahora estaba resurgiendo de la segunda guerra mundial y entonces los padres se fueron a trabajar y le enviaban dinero pero como la mujer esta era alcohólica entonces ella se bebía el dinero y entonces comenzó a maltratar a la niña la mandaba a la escuela pero la era un maltrato maltrato o sea la tenía como esclava verdad es decir la niña hacía la ponían a hacer todo en la casa y la señora esta alcohólica también tenía hijos que más o menos tenían la edad de la niña ellos la golpeaban la maltrataban y entonces estudiaban en la misma escuela con los hijos de la señora alcohólica entonces los niños en la escuela comenzaron a regar el maltrato hacia la niña no me acuerdo ahorita del nombre si me acuerdo se lo doy un caso famoso entonces en la escuela todos los alumnos comenzaron a maltratar a la niña porque sus los otros niños hijos de la señora que la cuidaba ella la maltrataban bueno en una de esas para no se larga la historia la la mamá la empujó a la niña en el sótano entonces ella se fue golpeando por las gradas y cayó abajo y se fracturó como quedó fracturada ya no pudo subir entonces lo que hizo la señora fue que cerró la puerta y ahí la dejó ahí a los días le dijo a sus hijos verdad que allá abajo estaba la niña entonces bajaron y estaba viva y pero fracturada entonces no podía subir las gradas entonces lo que ellos hicieron fue que la amarraron a un poste que estaba ahí y le daban por ejemplo las sobras la basura para que la comiera pero luego ellos le dijeron a los compañeritos de la escuela que ella estaba ahí entonces todos los días que salían de la escuela bajaban al sótano a golpearla a maltratarla le pegaban le daban garrotazos pedradas la herían con puñales con cuchillas le agarraban a patadas es decir una cosa increíble y estos niños se ensañaron con eran 28 niños se ensañaron con ella porque el ser humano es así cuando ve a alguien en una situación de debilidad en lugar de ayudarle o de sentir compasión es lo inverso entonces comienzan bueno la tuvieron así y le tiraban agua bueno la niña ella murió y cuando murió pues no hallaban como hacer para sacar el cuerpo y como eran niños entonces la policía se enteró los capturaron a todos y los condenaron a todos o sea 28 niños y la señora pero las condiciones que esta niña vivió o sea son increíbles uno puede decir niños de la edad de ellas estoy hablando de para entonces 10, 11 años o sea como son capaces de hacer algo así y de no tener ni la mínima compasión y tratar o sea a un gato no le harían eso o sea a un perro no lo tratarían así y era un ser humano era una niña entonces eso es la la maldad del hombre pero aún uno podría decir y podrían haber hecho algo más cruel con la niña si o sea para la maldad humana no hay límite entonces pero no el hombre no hace toda la maldad que puede hacer entonces depravación total no significa depravación absoluta solo significa que el hombre es capaz de hacer cualquier cualquier maldad que uno pueda imaginar aunque no las haga todas en esto hermanos hay como como que el hombre se especializa en cierta clase de pecado es decir que el hombre que por ejemplo es asesino entonces él anda matando 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 pero quizá no es violador o quizá no es brujo que pudiera ser todo eso al mismo tiempo pero no lo es eso es lo que significa que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa pero no hace toda la maldad que pudiera ser ahora porque no hace el hombre toda la maldad que pudiera ser es porque Dios no se lo permite o sea porque si Dios permitiera al hombre hacer toda la maldad que es capaz de hacer hermanos ya el hombre ya no existiría ya nos hubiéramos matado entre todos entonces como hace Dios para evitar que el hombre desarrolle toda su capacidad de maldad que tiene Dios utiliza varios bueno básicamente hay dos dos grandes tratos que Dios tiene con el hombre está lo que se llama la gracia común y la gracia especial la gracia común se llama común porque es la que Dios utiliza con todos los seres humanos creyentes y no creyentes y la gracia especial esa es exclusiva para los creyentes o sea la gracia especial es el trato de Dios por el cual nos otorga la fe el arrepentimiento el nuevo nacimiento la justificación nos regala el Espíritu Santo por eso se llama especial porque es especial de sus escogidos de su pueblo pero la gracia común como le dije es para toda toda la humanidad dentro de la gracia común hay varios elementos que Dios utiliza para frenar la maldad un elemento por ejemplo es el trabajo que es lo que Dios hizo inmediatamente o sea cuando el hombre cae Adán lo primero que Dios le dice es que hoy él tendrá que trabajar más que con el sudor de su frente ganará su pan le dice hasta que la tierra le quite su fuerza y vuelva al polvo de donde fue tomado entonces el trabajo es un freno es decir si Dios no hubiera establecido el trabajo el hombre se hubiera desbocado en pecado y eso hermano es algo que todos lo sabemos verdad porque acaso no son las personas ociosas o vagos verdad los que comúnmente llamamos vagos los que se dedican a tomar andar molestando gente robando abriendo carros y todo eso o sea pero la gente que trabaja no tiene tiempo de andar o sea puede haber trabajadores verdad que el viernes se van a echar sus tragos y todo eso y hacen maldad verdad son pero harían más maldad si no trabajaran entonces el trabajo se convierte en un elemento de la gracia común de Dios que está que sirve para frenar el pecado otro elemento es el estado el estado con todas sus leyes que tiene policía que tiene prisiones entonces mucha gente no hace el mal que hace o que pudiera hacer porque sabe que trae consecuencias que puede ir a parar a la cárcel y acá en los Estados Unidos pues hay estados donde todavía está vigente la pena de muerte puede recibir hasta una o cadena perpetua verdad que también lo tiene los Estados Unidos por temor a eso la gente se detiene o sea porque la gente obedece aquí las leyes de tránsito o sea porque la luz roja paran todos hay algunos locos verdad que borrachos y que se pasan no les importa o sea pero normalmente no porque usted dice me va a caer un ticket va a recibir una multa entonces eso es lo que detiene a la gente o sea si eso no hubiera hermano sería como en cualquiera de nuestros países entonces ese es el Estado ahí estoy poniendo un ejemplo pero hay otras hay leyes para todo que prohíben robar prohíben que se irrespete la propiedad ajena etcétera entonces hay normas que el Estado establece para tratar pues que el hombre viva más o menos armoniosamente entre sí otro recurso de la gracia común de Dios es hermano lo que nosotros llamamos el que dirán o sea mucha gente no hace todo el mal que pudiera hacer porque piensa que va a decir mi familia o que va a decir la gente que van a pensar de mí mucha gente no o sea quizás alguien quisiera hacer emborracharse verdad y revolcarse por las calles pero no lo hace porque dicen que va a decir mi jefe verdad o que va a decir mi mamá hay gente que se dice no si yo por mi mamá por respeto a ella no quiero hacerla sufrir entonces ese ese es el que dirán de la gracia común de Dios operando a través de eso hacen el más pagano o sea el hombre puede ser ateo pero al más ateo el trabajo lo refrena las leyes lo refrenan el que dirán lo refrenan otra otro elemento de la gracia común de Dios es la la cultura es otra expresión de la gracia común de Dios la cultura entendida pues como todas las ramas del conocimiento humano la ciencia el arte dentro del arte pues están las ramas la música pintura literatura o sea todo lo que son expresiones artísticas el hombre ocupado en eso que se dedica pues a pintar o a escribir o a componer música entonces eso captura al hombre no lo tiene digamos así entretenido verdad pero si eso no lo hiciera esta gente sería entregada totalmente a la maldad entonces por eso es que el hombre no hace todo el mal que sería capaz de hacer porque Dios está refrenándolo a través de los medios que estamos hablando ahora otra aclaración verdad depravación total tampoco significa que en el hombre haya ausencia de algún bien relativo esa esa palabra esa expresión bien relativo es un concepto teológico que lo desarrolló Lutero durante la reforma para diferenciar se le habló de bien relativo para diferenciarlo de las buenas obras pero antes hermanos de pasar el bien relativo quiero volver porque tengo aquí una cita bíblica que no no la leímos hablando de que la depravación del hombre no significa depravación absoluta en hebreos capítulo 6 que no 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 si ya lo tienen hebreos capítulo 6 dice el versículo 4 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio entonces aquí está hablando de personas condenadas verdad porque dice el versículo 6 que ya no pueden ser otra vez renovados para arrepentimiento y tampoco se puede crucificar otra vez al Hijo de Dios es decir que ya no tienen esperanza pero aunque son condenados dice el versículo 4 y el 5 las cosas buenas que tuvieron dice que fueron iluminados gustaron del don celestial participaron del Espíritu Santo imagínense hasta donde puede llegar y ser condenado gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero entonces eso significa que aunque el hombre puede bueno ellos se van a perder de estos que menciona Iber pero aún así vemos que no hicieron todo el mal que podían hacer sino que también gustaron de las cosas positivas hoy si vamos con el punto al que ya habíamos pasado y es de que depravación total no significa ausencia del bien relativo y le estaba explicando el concepto de bien relativo Lutero decía que para que una obra fuera verdaderamente buena obra tenía que reunir tres condiciones la primera es que fuera hecha por una persona nacida de nueva un cristiano nacido de nuevo la segunda condición es que fuera hecha de acuerdo a la voluntad de Dios y la tercera condición es que fuera hecha para la gloria de Dios entonces hay gente hermanos que hace cosas buenas pero que no cumplen estos requisitos piense por ejemplo usted en un millonario verdad que hay verdad que da una donación para ayudar a los niños de África por decir algo entonces pero preguntémonos estas personas que están dando esa donación son nacidas de nuevo pudiera ser que si verdad que haya algún millonario que ha nacido de nuevo y que lo hace bueno demos el beneficio que si verdad que ha nacido de nuevo pero la segunda pregunta sería lo está haciendo de acuerdo a la palabra de Dios la respuesta sería no porque si nos enteramos ya no está de acuerdo a la palabra de Dios porque que dijo el Señor no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha pero si nos enteramos que tal millonario donó dos millones para los alimentos de los niños en Sudán ya no está haciendo conforme a la palabra de Dios y tercero dijo Lutero era que tenía que hacerlo para la gloria de Dios entonces estas personas lo están haciendo para la gloria de Dios sabemos que no porque hay varias razones verdad algunos lo hacen por fama otros lo hacen por quitarse impuestos hay varias razones verdad porque de esa manera cubren con otros propósitos de tipo comercial o promover sus productos como algunos que dicen si usted compra esta cajita del producto que sea verdad un centavo es para alimentar a los niños de África entonces es un recurso entonces dice ah voy a colaborar verdad y es una manera de promover el producto o sea usted no se da cuenta que lo que están haciendo es que le están vendiendo un producto a ellos no les cuesta donar ese centavo verdad media vez ganen los dos dólares que le ganan a usted por comprar el producto entonces no está haciendo para la gloria de Dios es en este caso pues por intereses comerciales entonces pero uno no puede decir que sea malo verdad que un millonario mande dos millones para los niños en Sudán está bien pero ese es el bien relativo o sea no es una buena obra porque no cumple las condiciones que Dios desea pero tampoco es malo entonces a eso es a lo que se le llama el bien relativo entonces depravación total que sea total no significa que no haya en el hombre algo de bien relativo porque si hay en el hombre algo de bien relativo aún las personas más malas tienen algo hermanos de de bueno o varias cosas buenas este el narcotraficante este Pablo Escobar bueno usted sabe él mató miles de gente y puso bombas allá en Bogotá por ponerle una bomba a un senador creo que era se equivocaron de casa pegado a la casa del senador estaba la casa de la biblia de las sociedades bíblicas colombianas y se equivocaron de casa y se la pusieron a las sociedades bíblicas menos mal no hubo ningún fallecido ahí porque dentro de la casa de la biblia solo estaba un hermano que era el vigilante y él se había quedado detrás del poste y la explosión fue del otro lado el poste lo protegió quedó todo sordo y surumbo pero no murió sobrevivió bueno ese es un caso que yo o sea yo conocí ya la casa reconstruida después de la explosión por eso se la cuento porque me estoy acordando vaya pero este hombre así como ahí mucha gente inocente que murió porque es lo que él quería sembrar terror pero dicen dicen que él con su familia era un pan de Dios o sea que él como padre con sus hijos era una cosa era un padre ejemplar verdad y por ahí pues he escuchado que esa fue la manera como lo capturaron a través de los hijos él sabía que a través de los hijos le estaban siguiendo la pista entonces lo que él hizo fue sacarlos del país pero entonces los Estados Unidos que ya estaban metidos en eso se movieron y le pidieron a las otras que le cerraran las fronteras y los niños tuvieron que volver a Colombia y a través de ellos así fue como finalmente lo mataron vaya entonces ahí tiene usted un caso verdad de alguien que muy o sea terrible el hombre yo no sé cuántas miles de crímenes se llevó sobre sus espaldas pero tenía un bien relativo verdad que con sus hijos era excelente padre y así hermanos uno en las personas más perversas verdad uno puede encontrar gestos de alguna bondad aunque el hombre es depravado totalmente no significa que no haya nada nada bueno en él hay cosas buenas que malos hacen veamos algunos pasajes en Lucas por ejemplo capítulo 6 el versículo 33 dice el señor y si hacéis bien a los que os hacen bien que mérito tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo fíjense lo que dice el señor verdad los pecadores o sea los no nacidos de nuevo los pecadores hacen lo mismo lo mismo que que hacen bien a los que les hacen bien es decir que los pecadores hacen bien claro están condenados verdad y siguen siendo pecadores pero ahí el señor dice que hacen bien por lo menos con intereses o devolviendo el favor pero hacen bien otro pasaje en romanos el capítulo 2 el versículo 14 dice Pablo porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos entonces está hablando de los paganos porque en el capítulo 2 está diferenciando los israelitas de los gentiles gentiles o paganos está hablando de los paganos y dice que algunos de ellos dicen por naturaleza no tienen la ley porque son paganos pero no la conocen no conocen que hay escrituras hacen por naturaleza lo que es de la ley o sea sin saberlo están haciendo lo que la ley pide un ejemplo el adulterio es condenado en casi todas las culturas o sea desde el origen del hombre si uno va revisando los miles de años de historia del hombre en todas las culturas bueno no en todas pero casi todas el adulterio es condenado no es solo porque la ley de Moisés dice verdad que no adulterarás porque como ellos no tienen la ley no tienen la palabra no saben pero no adulteran y como quien les enseñó que no tenían que adulterar dice Pablo que de manera natural o sea las vivencias las experiencias que tuvieron en sus pueblitos sus comunidades les enseñó que el adulterio era grave y que traía repercusiones duras entonces dijeron no mejor que nadie se meta con alguien pues que tiene ya una relación con otra persona algunas de esas culturas ni matrimonio tienen simplemente se juntan pero cuando se juntan es la mujer de Elber entonces ya no puede ser tocada entonces aunque no tienen la palabra no tienen conocimiento no tienen el evangelio pero hacen un bien un bien relativo bueno entonces ya hermanos dijimos lo que no es la depravación total ya dijimos que no es hacer no es depravación absoluta no es hacer todo el mal que el hombre sería capaz de hacer y segundo depravación total no significa que no haya bien relativo o sea el hombre en pecado puede hacer un bien relativo muchas de estas monjitas hermanos y hombres pues que se meten a la vocación sacerdotal hacen bienes relativos o sea son personas que se dedican a cuidar enfermos en hospitales van a países muy necesitados verdad trabajan con las personas pobres entonces eso no es malo eso no es pecado verdad tener compasión de los ancianos ahí en el salvador hay una institución católica fundada por un sacerdote que ya murió que se llama el hogar del niño minusválido abandonado entonces hay hogares para niños abandonados o sea pero este es un hogar para niños minusválidos abandonados es decir esas niñas que nadie quiere y que por eso los abandonaron que tienen parálisis cerebral que no pueden caminar que son cuadriplégicos o tienen retraso mental es decir esa clase de niños que nadie los quiere entonces este sacerdote que era un viejito Vito Guaratos creo que de origen italiano era él llegó al salvador vio el drama de esos niños y entonces formó un hogar él ya murió pero continúa el hogar que él fundó entonces eso uno no puede decir que sea malo uno no puede decir que eso es pecado no al contrario están haciendo algo bueno es un bien relativo aunque las personas que trabajan ahí o el mismo fundador pues no haya tenido la revelación plena del evangelio entonces significa que depravación total no implica ausencia de bien relativo puede haberla entonces ya positivamente entonces que si es la depravación total bueno en primer lugar depravación total lo que significa es que el hombre solo puede pecar solo pecar pecar y pecar no tiene otra opción en romanos en romanos en el capítulo 3 aquí pablo pues está haciendo una cita del antiguo testamento que viene de de dos salmos pero aquí los tenemos juntos los pasajes en romanos 3 el versículo 10 dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto su garganta con su lengua engañan veneno de áspides ahí debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebrante y desventura ahí en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos ahí vemos que el hombre es solo pecado pecado y pecado todo 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 el hombre está entregado a la maldad veamos en en Génesis en el capítulo 6 este pasaje me gusta porque es bien claro es el que enseña esta verdad de manera más clara que ningún otro pasaje aunque el que acabamos de leer es bastante claro pero dice Génesis 6 el versículo 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal pero entonces vea dice que todo designio de continuo solamente es el mal entonces todo designio todo pensamiento de los hombres es el mal y eso no es por ratos si por ratos no de continuo dice y habrá algún momento en que el hombre piensa de manera diferente dice solamente el mal entonces eso es la depravación total que el hombre solo tiene la opción del pecado es decir el hombre no puede escoger que hago yo verdad hago el bien o hago el mal estoy indeciso o sea esto que estoy diciendo quizás usted dice bueno yo lo he vivido eso sí pero usted ya es otra cosa usted ha nacido de nuevo usted ya tiene la naturaleza espiritual y la carnal y están en una continua lucha pero estoy hablando del hombre sin Dios verdad entonces él no se pone a pensar esto está bien o está mal a menos que sea la gracia común de Dios que ya hablamos verdad que el ladrón dice me robo no me robo esto pero piensa que me va a agarrar la policía ve que hay cámaras de seguridad y se me voy a ir a pasar unos 10 años a la cárcel no mejor no dice lo detiene eso verdad pero es algo externo es Dios o sea pero si eso no estuviera el hombre no lo pensaría verdad haría siempre el mal y luego hermanos otra lo que si significa depravación total es una incapacidad total cuando se habla de incapacidad usted sabe que es la persona que no puede hacer algo que por la razón que sea pues tiene impedimentos para hacer algo entonces el hombre está por la depravación total está incapacitado totalmente para hacer el bien ahora esta incapacidad total se divide en tres aspectos el primero es que no puede no puede hacer el bien entonces aquí hermanos entramos en el tema de el famoso libre albedrío verdad que todavía mucha gente sigue hablando de que que Dios le dio al hombre el libre albedrío y que el hombre sabe puede decidir o sea pero eso no es lo que la Biblia dice lo que la Biblia dice es que el hombre no puede hacer el bien está porque está incapacitado totalmente para hacerlo por eso es que cuando Lutero explicó esto el libro que él escribió se llama la voluntad de esclava él le puso un nombre en latín verdad que suena más bonito de servo arbitrio se llama o sea el arbitrio esclavo pero como arbitrio es latín verdad entonces ya traducido en español sería la voluntad de esclava pero eso es lo que Lutero decía que el hombre no tiene un libre albedrío sino que tiene un esclavo albedrío decía así se llama el libro verdad de servo arbitrio o sea el arbitrio esclavo o la voluntad esclava donde él explica es un libro entero detalladamente va explicando como el hombre no tiene la decisión de hacer el bien o hacer el mal y como Lutero era así un poco gráfico verdad para explicar las cosas entonces él decía que el hombre era como un caballo y él decía tiene dos opciones verdad o el jinete es Cristo o el jinete es el diablo decía o sea pero usted sabe que el caballo va donde el jinete lo lleva entonces claro si Cristo lo monta lo lleva pues a a honra a lo correcto pero si lo monta Satanás también ya sabemos pero Lutero decía y el caballo no solo no puede decidir que jinete lo monta porque el jinete no le anda preguntando al caballo se monta y se monta no le dice caballo estás de acuerdo en que yo te jinete no es así verdad entonces decía Lutero el caballo no escoge quien lo monta y es más decía son los jinetes los que pelean entre ellos para decidir quien lo va a montar es decir es Cristo y Satanás peleando entre ellos para decidir quien monta al hombre claro quien lo trae montado es Satanás verdad porque como dijimos desde el nacimiento ya el hombre viene en pecado verdad ya en Adán fuimos condenados dice la escritura entonces vea ese pasaje es importante hermanos porque la gente tiene la idea verdad que nosotros bueno depende como yo me porto en la vida depende como sean mis obras así es que yo me voy a condenar o me voy a salvar no no es así o sea cuando nacemos ya estamos condenados el punto no es y yo me llegaría a condenar ya ya nació si ya está condenado ya lo único que puede ocurrir es que Cristo se le aparezca en el camino nazca de nuevo y lo salve y ahí si verdad el destino de la persona cambia pero si no se produce ese encuentro con Cristo o sea el destino de la persona no es que se condenó por lo malo que hizo en la vida o sea desde que nació ya va condenado hace años hermanos cuando recién convertido yo un mi amigo me dijo éramos bastante amigos en el mundo y él supo pues que yo había llegado al evangelio y todo eso y entre broma y broma un día seriamente me dijo mira marito me dijo y vos crees me dice que yo me voy a condenarme y yo le dije no yo no creo que te vas a condenar yo creo que ya estás condenado pero yo me refería a esto pero él se pegó una carcajada verdad y él pensaba que yo estaba bromeando pero yo no me reí o sea porque yo le estaba diciendo lo que la Biblia dice pero él pensaba que yo se lo había dicho en el sentido de que sos tan fregado que ya estás condenado no, no, no era así yo me estaba refiriendo a eso que dice que en Adán fuimos condenados entonces la la condenación no es algo que está en juego eso ya ya, ya ocurrió en Adán por eso dice en Adán todos morimos ya, condenados ya muertos en él y por eso Cristo dice es el nuevo Adán y así como por un hombre entra el pecado y por la el pecado vino la muerte por Cristo vino la vida por la obediencia de uno vino la vida para muchos entonces no hay el hombre no puede veamos algunos pasajes hermanos en Mateo capítulo 7 Mateo 7 versículo 17 y 18 dice el Señor así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos no puede no puede o sea va contra su naturaleza entonces el hombre no puede hacer no es él quien tiene capacidad de poder decidir otro pasaje en Juan capítulo 15 dice el versículo 4 y 5 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto y oiga esto porque separados de mí nada podéis hacer entonces el hombre no puede veamos en romanos capítulo 8 los versículos 7 y 8 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden no pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios entonces entonces está hablando de una incapacidad o sea no no se puede veamos en primera de corintios el capítulo 12 el versículo 3 dice por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo nadie puede ni siquiera reconocer que Jesús es el Señor sino es porque el Espíritu Santo lo está haciendo entonces ahí son algunas de las citas que nos enseña que en esta incapacidad total de la depravación total del hombre el hombre no puede hacer el bien ahora el siguiente punto es que el hombre no entiende no entiende el bien esto hermanos de entender el evangelio es una revelación realmente creo hermanos que quizá bueno no todos pero algunos habíamos oído algo de la biblia o del evangelio es decir que antes de creer no, no estábamos ajenos totalmente pero este no, no lo entendíamos sabíamos por tradición verdad de que Jesús vino a morir por los pecadores y uno sabía pues yo soy pecador verdad entonces Jesús vino a morir por nosotros o sea pero eso lo sabíamos pero no lo entendíamos hasta que llega el día de la conversión y cuando el Espíritu Santo viene y produce el nuevo nacimiento entonces no es cuando o sea eso que lo había sabido toda la vida como que cobra una un valor y una fuerza una vitalidad diferente y entonces cuando ahí es donde cree uno de verdad pero esa ya es una acción del Espíritu Santo y antes ¿por qué no? o sea porque el hombre en su depravación total no entiende lo bueno antes de ser creyente hermano yo tuve varios intentos de querer leer la Biblia pero yo la sentía un libro tan insípido tan aburrido bueno leía y no entendía me cansaba rápido y dejaba de hacerlo ya los años me volví a acordar trataba de leer otra parte pero era tan árido verdad que nunca quizás lo más que pude leer fue un par de capítulos en alguna de esas ocasiones a veces me ponía a ver las láminas verdad que tenían ahí de diversos pasajes de la Biblia pero veía los dibujos y de personajes pues que yo ni sabía quiénes eran o sea pero no no entendía o sea no me acuerdo que una vez no no estoy seguro si era primero o segundo de reyes pero era alguno de esos dos libros que yo estaba leyendo y no no entendí y usted sabe que reyes son historias verdad de reyes de lo que hicieron lo bueno lo malo que hicieron pero yo no lo entendí entonces es eso la incapacidad que el hombre tiene veamos algunos pasajes en Mateo en el capítulo 13 Mateo 13 versículo 14 de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis y sigue el pasaje verdad pero esa es la idea central verdad que no entendemos el hombre no entiende veamos en Juan veamos en Juan ahora en el capítulo 8 el versículo 43 dice el Señor dice el Señor porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra o sea es una pregunta que el Señor hace y que el mismo responde la pregunta es porque no entienden y eso es lo que pasaba si usted lee el pasaje ahí los judíos están que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y no le entienden al Señor hasta que viene él y dice o sea porque no entienden pero el mismo responde y dice porque no podéis escuchar mi palabra o sea cuando dice no podéis escuchar mi palabra o sea si podían oírla verdad físicamente pero escuchar la palabra recibirla y no la podían recibir porque no la entendían parecía como que adivinanzas hablaba el Señor y yo le preguntaban pero porque dices que es tu padre entonces nuestros hijos de quien somos y quien es ese que dices que es tu padre y quien te quiere matar o sea pregunta tras pregunta y el Señor les iba respondiendo pero era de mal veamos ahora en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 16 el versículo 14 dice una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía es decir el Señor el Señor tuvo que hacer una operación de salvación ya en ella en Lidia ella va a ser la primera creyente de Macedonia pero es el Señor quien tiene que abrirle el corazón para que pueda entender porque no entiende o sea ella ni atención le hubiera puesto a Pablo así dice que le abrió el corazón para que estuviese atenta o sea ni atención le hubiera puesto a ella en segunda de Corintios en el capítulo 3 el versículo 14 dice Pablo pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado bueno ahí el contexto usted lo conoce Pablo está hablando del velo que se ponía Moisés para cubrir su cara entonces dice Pablo que ese velo es el que no les permite entender no les permite ver y dice hasta el día de hoy ellos siguen leyendo a Moisés pero no lo entienden fíjese que en una ocasión hace años ya un hermano tenía unos unos libros que eran la Mishnah que son no exactamente verdad pero como los comentarios que los judíos hacen de las escrituras del antiguo testamento y que se han venido acumulando por siglos entonces me dio curiosidad porque era la Mishnah de uno él no tenía toda la Mishnah pero algunos como dos o tres libros pero uno era la Mishnah de Isaías entonces se me vino a mí la curiosidad y dije voy a ver que dicen ellos de Isaías 53 verdad o sea el mismo pasaje que iba leyendo el eunuco cuando Felipe lo encuentra en el camino y que iba leyendo que el desechado fue entre los hombres y Felipe le pregunta entiendes lo que lees verdad y le dice como voy a entender si no me explican y entonces ya le explica y la pregunta que hacía el eunuco era de quien habla aquí el profeta de si mismo o de otro entonces yo busque ahí cual que eran los comentarios que el judaísmo hace verdad de ese pasaje y lo que leí lo que encontré es que ellos dicen que Isaías 53 está hablando del pueblo de Israel quiere decir que el que fue despreciado y desechado es Israel por eso es que Pablo dice hasta el día de hoy verdad leen la ley o sea del antiguo testamento y el velo lo tiene o sea no pueden ver no pueden ver que está ahí pues hablando del hijo de Dios es lo que Felipe le dijo o sea Felipe le pusieron con todo y cita bíblica el mensaje ya para el eunuco pero el pobre no entendía verdad o sea él dijo una gran verdad como voy a entender si no me explican y no hay hombre que le pueda explicar a otro sino que es el espíritu de Dios o sea usted quizá ya tuvo la experiencia verdad que a alguien le ha explicado le ha explicado y quizás con dibujito y todo la gente no entiende y no es que la gente sea boba verdad sino que es como nosotros verdad que nosotros sabíamos que bueno como dije no todos pero quizá la mayoría yo al menos si sabía verdad que Jesús había venido y que había muerto por los pecadores y yo sabía que era pecador pero esa conexión yo nunca la había hecho hasta los 17 años verdad cuando ya es el Señor en su misericordia me llama me abre los ojos entonces me hace entender yo no puedo decir allí yo supe que Cristo vino a morir por mí no eso lo había sabido toda la vida pero eso no tenía un significado o sea no tenía una vida para mí era algo como saber que dos más dos es cuatro si está bien así o sea pero allí es cuando le parten la vida a uno no tengo que explicárselo porque usted tuvo su experiencia de conversión usted sabe verdad de cómo le cambia a uno toda la visión de Dios del pecado de uno mismo es esa operación salvadora bueno y el tercer elemento hermanos y este ya es el colmo verdad de la maldad del hombre y es que el hombre no quiere hacerlo bueno o sea no es que no solo una cuestión de no poder o no entender sino que una cuestión de voluntad no quiere el hombre no quiere hacer lo bueno entonces por eso es de que el tema del libre albedrío otra vez verdad no lo hay o sea Adán si tuvo libre albedrío y lo perdió y de ahí hermanos el hombre lo perdió para siempre lo que nosotros tenemos con el nuevo nacimiento es que recibimos una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual entonces hoy lo que tenemos como dijimos es una batalla verdad no es exactamente un libre albedrío el que tenemos sino que es esa batalla entre la naturaleza espiritual y la carnal claro uno tiene responsabilidades que cumplir verdad porque si yo alimento el hombre carnal entonces se va agarrando fuerza y le va a dar un buen knockout al hombre espiritual pero si yo alimento al hombre espiritual y lo alimento a través de la oración a través de la lectura de la palabra a través de congregarme a través de servir a Dios a través de tener comunión con los hermanos el hombre espiritual se va fortaleciendo y entonces aplasta al hombre carnal pero ahí hay que tenerlo o sea el problema es que se va a levantar hay que estarle dando y dando y dando y dando si esta batalla no va a terminar hermanos hasta la glorificación entonces es una cuestión de voluntad el hombre no quiere veamos en Ezequiel el capítulo número 3 es aquí el capítulo 3 el versículo 7 dice más la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón ahí lo tiene verdad que no quiere veamos ahora en Mateo el capítulo 23 Mateo 23 el versículo 37 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste no quisiste o sea Dios quería juntarlos para protegerlos pero no quiso Jerusalén no quiso en Lucas capítulo 19 esta es una parábola verdad pero en el versículo 14 dice el Señor Jesús hablando de del rey pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros o sea ahí este Señor está representando a Dios y le mandan a decir no queremos que reine sobre nosotros entonces en la depravación total es una cuestión de voluntad también o sea el hombre no quiere no quiere nunca hacer el bien de lo esto hermanos es como una descripción de lo que el ser humano es a lo cual uno puede añadir más pasajes allá en primera de Corintios capítulo 1 y 2 Pablo habla del tema de la sabiduría y él dice que el hombre no quiso dice conocer conocer a Dios por la sabiduría dice o sea porque si el hombre hubiera querido entender o conocer a Dios por medio de la sabiduría entonces todos los hombres sabios los científicos los médicos todos serían creyentes pero no es así entonces por eso dice que Dios decidió salvar por medio de la locura de la predicación entonces y luego también habla que dice que la sabiduría de Dios dice la cual dice no la tienen ni los príncipes de este mundo porque si lo hubieran tenido no hubieran matado al hijo de Dios entonces y recuerde que el príncipe el rey en la época que Pablo dijo eso era la persona que tenía más educación bueno de los pocos que recibían educación en esa época pero los príncipes los reyes eran los que tenían la mejor educación y eso se refiere Pablo cuando dice que ni ellos lo entendieron al contrario porque fueron reyes y príncipes los que mataron al Señor Jesús Herodes y Pilato entonces el hombre no no quiere tampoco entonces el cuadro hermanos es que el ser humano es depravado no quiere nada de Dios solo busca el pecado y eso es lo que explica por qué el ser humano hace todo lo que hace y por qué el ser humano es como él el hombre ha tratado de explicar verdad a lo largo de la historia por qué el hombre es malo y han habido pues varias teorías Freud un judío verdad que el padre del psicoanálisis pues él decía que todo que la la personalidad humana estaba basada en su sexualidad y que el hombre era como era por conflictos sexuales no resuelto entonces todo lo atribuía la sexualidad es el psicoanálisis Marx otro judío verdad entonces él lo que decía era que el hombre es lo que la estructura social hace de él y que si se cambiaba la estructura social entonces el hombre iba a cambiar que si la estructura social y económica era de solidaridad de compasión o como él lo decía verdad de que de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad es decir no me den a mí lo que yo genero lo que yo la riqueza que yo produzco no me la den a mí denme lo que yo necesito désela al que tiene más necesidad o sea esa es una de las normas entonces él decía al cambiar eso el hombre va a cambiar se va a ser bueno se va a ser solidario el nuevo hombre le llamó él y ese es el fracaso del socialismo por eso fracasó precisamente porque no es la estructura la estructura es el hombre quien la crea porque si no en los países socialistas el hombre sería bueno y no fue así o sea nunca no fue ni es verdad así en los países donde todavía existe el socialismo entonces las explicaciones que el ser humano ha tratado de dar a su misma maldad no no atinan verdad a entender el porqué pero la raíz está acá en lo que hemos mencionado entonces ahora si usted entiende esto que hemos hablado y no han hecho ninguna pregunta recuerden que pueden preguntar en el momento que quieran pero si usted entiende esto entonces hoy todo lo demás que viene ya no va a tener problemas en entenderlo o sea si usted entiende la magnitud de esto ese es el tema o sea si usted comprende la maldad del hombre y comprende estos puntos ya estuvo ya lo demás ya ya es solo consecuencia de esto y ahí va a haber de que quizás van a haber preguntas verdad en los cuatro temas que todavía quedan pero ahí va a haber que la respuesta se va a remitir a esto o sea que si esto se entendió o no se entendió bien así que yo ya terminé hermanos pero si ustedes tienen preguntas sobre el tema háganlo porque no es importante si hermanos no sé si van a usar micrófono porque están grabando entiendo si ahorita se lo llevan aquí hermanos tengo una pregunta hablando con respecto al tema de la depravación total y estaba leyendo un día de estos la posición de Calvino versus la la de Arminio Calvino dice que el hombre completamente cayó verdad hablando de Adán y por lo mismo no le quedó ninguna opción de de poder este arrepentirse por sí mismo en cambio Arminio dice que que sí cayó pero no completamente entonces el hombre por sí mismo le queda un poco de de quizás poder arrepentirse entonces ese con lo que usted decía lo de la depravación total que si al hombre le queda quizás hablando de 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 algo de bueno verdad entonces quizás aclarar esa duda que yo que a mí me ha surgido con respecto a eso que usted ha dicho es correcto lo que acaba de decir hermano bueno Calvino fue el que utilizó una ilustración verdad y él decía que para Arminio era que la caída del hombre era como que el hombre había caído de la segunda planta de la casa verdad cayó se golpeó se fracturó pero está vivo y que puede pedir ayuda eso es lo que ilustrando verdad lo que Arminio enseñaba ahora Calvino lo que enseñaba es que en la época después no había rascacielos verdad pero hoy sería el equivalente de eso verdad que estaba en un casa o edificio muy alto el hombre cayó y se quebró todo y se murió y se pudrió y se deshizo verdad entonces así entiende y así presenta la biblia la caída entonces el hombre ya no puede ni pedir o sea no es que está quebrado está muerto no no puede pedir ayuda porque el muerto no puede y hay ilustraciones en la biblia de eso verdad por ejemplo cuando se habla de la salvación se la compara con un nuevo nacimiento entonces ser salvado es como nacer pero cuando nacemos hermanos el niño o niña no pide nacer no es su voluntad y no fuimos nosotros los que decimos bueno ya ya quiero nacer haganme nacer ya o llamen al doctor que ya quiero salir o sea no el nuevo nacimiento perdón el nacimiento se da ajeno totalmente al niño o sea cuando el niño se da cuenta ya nació y se da cuenta años después igual es el nuevo nacimiento o sea la persona no no hace verdad algo sino que cuando repara en lo que ha ocurrido es porque ya nació de nuevo y ya se operó la salvación de Dios la otra es que también se compara el nuevo nacimiento con recibir vida entonces si no hay vida es que estaba muerto cuando una persona está muerta que puede hacer verdad o sea ya no puede oír ya no puede pedir nada no puede dar un paso está muerto para recibir la vida entonces como Lázaro verdad vuelve hasta yedilla ya entonces son ilustraciones que usa la biblia para ilustrar el tema de la salvación pero en esas ilustraciones uno se da cuenta que que no hay en el hombre verdad algo que pueda hacer por sí mismo gracias hermano si hermano la nacionalidad de las almas la curiosidad es que si hay algún libro o hay alguien que haya escrito acerca de esto aparte de los textos que usted mencionaba sobre la generación de la generacionalidad de las sí claro claro hermano hay hay libros escritos sobre eso aunque no sé alguno que usted recomendara para poder bueno en la teología sistemática de Schaefer hay un segmento no capítulo sino que una sección de antropología entonces allí no recuerdo cuántas teorías él toca pero en las tres que he mencionado las toca en otra pregunta más acerca de salmo 127 en el capítulo versículo 3 habla acerca de que herencia de Jehová son los hijos entonces quisiera saber si tiene alguna aplicación en el sentido de hablar de los niños que tengan algo espiritual ahí acerca el pasaje se refiere a que los niños son un regalo que Dios nos da nada más en ese sentido igual pues que cualquier incrédulo que tiene un hijo puede ser ateo pero disfruta su hijo entonces es un regalo claro él no reconoce que es de Dios el regalo pero sabe que es una bendición gracias hermano Mario está bien explicado todo muy claro solamente alguna pregunta relacionada cuál es la posición ante el aborto de a veces a uno se le acercan personas en la labor que tienen esta dificultad que ante la el peligro de la muerte de la madre entonces los doctores recomiendan mejor un aborto entonces y a uno le 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 hacen las preguntas o que uno le diga qué hacer y muchos de ellos pues tienen el concepto de que bueno al final se se quieren consolar diciéndole a uno vamos a tener un angelito en el cielo y cómo uno abordarle pues entonces ante la posición que tenemos nosotros como misión con respecto al aborto sí es una una buena pregunta verdad que habla de un tema ético la la posición es de que que no verdad que la vida se tiene que respetar desde la concepción porque ya hay una nueva vida verdad y no no es el hombre el que va a decidir sobre la vida del ser humano entonces eso se llama el aborto terapéutico que es cuando como explicaba el hermano verdad que en ciertas condiciones de salud existe la posibilidad que la madre tenga complicaciones o que incluso pueda morir si el embarazo continúa pero ese es el punto de que es una posibilidad que pudiera darse pudiera no darse entonces no es al hombre a quien le corresponde decidir quien de los dos va a morir claro el médico se inclina por el hecho de que que el niño no ha nacido verdad entonces la madre es una adulta verdad ya está ahí la ven como persona pero no reconocen en el bebé que está en el vientre como un ser humano o que tenga personalidad entonces como no le ven personalidad entonces sienten como más cómodo más fácil digamos para sus conciencias el deshacerse del bebé del embarazo pero la posición cristiana y por lo que hablamos hoy verdad o sea eso de la generación que hablamos no solo es como estar hablando locura verdad en que se ponen a pensar sino que aquí es donde vienen las aplicaciones prácticas verdad y es el valor de la vida humana que que es desde el nacimiento perdón desde la concepción no desde el nacimiento sino que desde la concepción porque eso es lo raro de la ley verdad que bueno en algunos estados de acá de los Estados Unidos el aborto es legal verdad o sea una persona puede ir y decir mire yo no quiero este niño lo quiero abortar verdad y lo hacen legalmente verdad hay clínicas donde lo hacen y no es delito pero si ese niño ya nació y nacido la mamá lo mata eso si es delito y va a la cárcel así son las leyes del hombre verdad es decir mientras no nace es legal matarlo pero ya nacido ya es delito y la diferencia puede ser solo de minutos entonces como las leyes son así se basan en cosas muy subjetivas verdad hay países donde no que dicen de tantas semanas de embarazo es legal pero a partir de normalmente la semana 21 o 22 ahí ya ya no entonces como que más depende de ideas humanas verdad o de contextos o de cultura pero desde el punto de vista cristiano entonces se reconoce que el niño desde el momento de la concepción es una persona ya tiene vida ya tiene un alma ya tiene la imagen y la semejanza de Dios entonces que y el médico dice bueno pero entonces mire la madre corre riesgo si entonces vamos a correr el riesgo y que sea Dios quien determine a veces ninguno de los dos mueren ni la madre ni el niño y cuando hay complicaciones entonces a veces el médico es quien decide y normalmente lo que decide es salvar a la madre a menos que el padre pues haya dicho lo contrario y diga no yo salve al niño aunque o a veces la misma madre puede decir pero mire doctor yo no importo verdad que yo quiero que mi hijo viva y nunca lo ha tenido en su brazo lo ha tenido en su vientre pero no lo conoce pero hay madres así que dicen no que viva mi hijo yo ya viví a menos que sea así verdad el médico normalmente opta pues por perder la vida del niño pero ya no fue una decisión que el creyente tomó sino que en el esfuerzo médico por tratar de salvar ambas vidas una se perdió como una operación verdad que un médico hace una cirugía y hay cirugía de riesgo verdad donde a veces le dicen al familia mire hay 50 y 50 posibilidades verdad de éxito entonces que decide verdad operamos o no mitad y mitad de morirse mitad y mitad de que salga bien verdad entonces hay riesgos médicos pero entonces que se lo jueguen verdad pero que no seamos nosotros quienes digamos bueno entonces si verdad desagámonos del niño sin saber si Dios va a permitir que la vida de ambos se salve que existe la posibilidad entonces eso sería hermano lo recomendable decirle a los hermanos que uno debe mantener la posición hermano Jorge bendiciones hermano Mario bueno dos preguntas una es en cuanto a que no es absoluta la depravación del hombre es a esto que le llaman el calvinismo rebajado el calvinismo rebajado es un término que se usa nunca lo he escuchado hermano ok no sabría decir lo otro en cuanto a antropología la tercera posición generacionista en el gameto está el principio espiritual y viene la herencia de los padres viene el pecado y entonces la pregunta es en la unión hipostática siendo Dios hombre 100% y Dios al mismo tiempo y en el nacimiento de Jesús acaso no llevaba el gameto de María si así es lo llevaba pero ahí lo que hubo fue una operación milagrosa de Dios por la cual la herencia pecaminosa no se transmitió que es lo que se le dijo si fue a María el ángel Gabriel le dijo que el espíritu de Dios hará sombra sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado el hijo de Dios entonces cuando dice que el espíritu santo hará sombra se refería a esa protección del espíritu que impidió que la naturaleza de Adán se transmitiera por la parte física digamos que María aportó entonces Jesús fue sin el pecado de Adán ese fue un milagro verdad fue una excepción si hermanos amén hermano Mario regresando un poco a lo que es la depravación total y como usted decía para entender totalmente los siguientes puntos hay que entender esto y hay uno de que está en primera de Juan capítulo 3 versículo 6 que dice que todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido tiene que ver con la gracia resistible el llamamiento eficaz entonces de ahí surge la pregunta con lo que es la depravación total hay personas que dicen nosotros decimos y abrazamos que somos salvos verdad cuando aceptamos Jesucristo pero hay unos que de alguna forma niegan la eficacia de ahí y regresan al mundo y muchas veces decimos fácilmente decimos a este no era de lo del Señor pero luego viene el tiempo y regresa el Señor entonces hasta que punto se puede decir y si ha escuchado yo he escuchado decir a algunas personas que decimos bueno en ese punto de la salvación no nos podemos meter sino que solamente el Señor como define usted ese punto bueno no podemos nosotros emitir juicio no podemos juzgar a ninguna persona porque uno se puede equivocar como bien dice el hermano que alguien cae en pecado y uno dice este no era de Dios no era nacido de Dios pero como dice hermano y luego se reconcilia verdad y sigue siendo fiel a Dios entonces uno tiene que cambiar el discurso entonces pero realmente Dios no nos ha llamado a que nosotros digamos verdad quien es salvo y quien no sino que nuestra responsabilidad es predicar el evangelio animar a la gente que se mantenga fiel al Señor que tengan comunión con Él y habrán personas que se van a alejar los creyentes pecan verdad los creyentes pueden caer o sea cayó Pedro y sigue siendo apóstol entonces el hombre puede fallar nosotros tenemos que animar a la gente que no falla que sea fiel pero uno no puede decir verdad que porque alguien falló entonces le quitamos la salvación le quitamos el nombre de Hijo de Dios porque como la vida no ha terminado verdad la historia y aún digamos si caído o se muriera aún ahí uno no puede decir mayor cosa porque uno no sabe pues si en el momento de la muerte la persona reconoció pues que precisamente su misma muerte era una reprensión de Dios por su alejamiento pero la Biblia dice que Dios al Hijo que ama lo castiga pues al Hijo porque es Hijo lo castiga sino pues no le importara a Dios y lo dejaría entonces aún en esos casos uno no puede decir pues lástima que el hermano murió y murió alejado entonces se perdió no lo sabemos entonces no es necesario que uno dé dictamen una vez un hermano no recuerdo como era el caso era una hermana que había muerto pero algo así era que que no se sabía verdad entonces me dijo y voy me dice o no voy a predicar a la a la vela yo le dije como que no va a irle y de que voy a predicar y que va a predicar el evangelio pues si pero y que voy a decir de la hermana si la hermana no es el evangelio usted no le da la hermana pues y para que va a andar diciendo que la hermana aquí la hermana allá pues si hay que anunciar verdad que el que cree en el Señor aunque esté muerto vivirá verdad ahora si ya creyó o no creyó no está diciendo de ella está diciendo lo vivo entonces a veces eso es lo que ocurre verdad que en los funerales nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar el evangelio hablar pues que a todos un día vamos a llegar a ese lugar y que si ya estamos preparados para invitar a las personas pero no ponernos a decir verdad la sentencia se salvó o no se salvó verdad eso a Dios le pertenece si hermano la misma respuesta que debemos dar con respecto a los niños verdad que ya nacieron y todo porque ahí surgen muchas preguntas que le hacen a uno o sea si un niño muere por ejemplo a los cuatro años o sea que o sea que sería decirle que que Dios es el que va al terminar no hermano este lo que ocurre es que en primera de Corintios 7 está el pasaje verdad que dice que que si al menos uno de los padres es creyente dice que los hijos son santificados en ese padre santificado no significa que porque tienen un padre o los dos padres creyentes son santos verdad automáticamente lo que significa es santos usted sabe que significa apartado separado entonces son niños separados en el sentido que tienen de parte de sus padres o uno de ellos el modelo del evangelio la fe que ese padre o esa madre está reflejando entonces estos niños por esa gracia digamos especial que tienen uno no puede afirmar que por eso si mueren pequeños se van a salvar pero es una base en la cual uno se puede apoyar para decir a los hermanos que eso dice la Biblia verdad que los hijos son santos ahora también hay que tener un cuidado hermanos y es de que recuérdense que porque las personas son salvas o sea como nos salvamos nosotros hace poco un hermano me preguntaba eso y precisamente de los niños y él me decía y los niños me dicen como van a oír el evangelio me decía por los oídos le dije yo pues si y no tienen oídos los niños pero o sea en el fondo atrás de todo eso lo que él quería preguntar o sea al decir pues que como van a oír él lo que quería decir y no lo estaba expresando propiamente era que como van a creer al evangelio si no tienen la capacidad de entender escuchar el mensaje y entenderlo y creer en él pero fíjese cuando uno dice eso uno está atribuyendo a que la conversión o la fe viene por la capacidad que la persona tiene de entender un mensaje o de razonarlo entonces estamos negando esto por eso le digo esta es la base de todo o sea si el adulto póngale un adulto ponga un universitario verdad muy educado pero no entiende entonces no es porque razona no es porque oyó no es porque entendió es porque la gracia de Dios operó en él entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la gracia de Dios puede operar en un hombre de 30 de 15 de 14 de 12 hasta donde aguanta usted pero ya de 5 años ya no de 4 ya no de un año ya la gracia de Dios ya no puede operar o de un mes o de un día de nacido o sea puede o no puede la gracia de Dios operar si amén no depende de la razón claro uno no puede afirmar ni negar pero uno no no puede decir pobrecito el niño tenía 3 años y se murió se murió sin creer y usted como sabe o sea como sabe que la gracia de Dios no operó en él o sea como niño él no puede expresar su fe como un adulto primero porque no puede hablar todavía o si habla pues no palabritas dice entonces él no puede decir yo creo en Cristo como mi Señor Él es mi Salvador yo no tengo otra esperanza más que Cristo o sea yo lo digo así porque somos adultos puedo expresarlo pero y un niño como expresa eso entonces el que no lo puede expresar no significa que no tenga la fe entonces para Dios no hay límite desde cuando Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre y desde cuando Juan el Bautista reconoció a Jesús en el vientre de su madre no había aún nacido y entonces Elizabeth le dijo a María el niño y se saltó o sea cuando yo que la madre de mi Señor el saludo el niño el niño Juan saltó y ahí tenía seis meses seis meses de embarazo era un feto de seis meses faltaban tres para que llegara a ser bebé pero ya la gracia de Dios estaba obrando en él entonces no hay límite para la gracia de Dios lo mismo hermano ocurre con los las personas que tienen algún tipo de limitación mental por ejemplo los niños de síndrome de Down mongolitos que popularmente se les dice ellos pueden tener una auténtica conversión claro ellos no van a expresar la fe como nosotros lo hacemos por su misma limitación pero no significa que no la tengan o sea porque para Dios no hay límite o sea porque no depende de la razón no depende de la capacidad del hombre es que ni el más estudiado aquí lo que vamos a decir o sea no entiende no es porque razona no es porque tenga capacidad de razonar es porque el Espíritu de Dios le dio el nuevo nacimiento entonces el padre de un niño póngale que tenga alguna limitación mental y le pregunta mira hermano y mi hijo va a creer o no va a creer entonces usted dígale otra vez el mismo pasaje dice que los hijos son santos y no sabemos si el Señor ya obró en él usted sígalo trayendo a la iglesia abre la palabra de fe y crea creamos confiemos en el Señor y al final Dios es el que va a determinar en cada caso entonces igual es con los niños que mueren sin tener la edad de poder expresar su fe las personas que tienen limitación o cuando una madre pierde un bebé o un aborto entonces dice y mire que será de mi hijo que pues ni nació ni se murió otra vez verdad darles palabras de aliento uno no les puede salir diciendo pues fíjense que se condenó porque en Adán todos somos condenados o sea es cierto esa es una verdad pero la gracia de Dios opera no gracias a nosotros sino que por la soberanía que él tiene que lo hace libremente hermano Mario que respondemos a a una familia que perdió un bebé tres años antes de conocer a Cristo ese bebé santificado bueno ahí se pone un poco más complicada las cosas yo hermano lo que haría con esa familia es decirles nosotros no somos mejores que Dios no somos más bondadosos ni más misericordiosos que Dios entonces Dios al final de los tiempos hará lo que es justo y nada más o sea confiar en en el amor y la misericordia de Dios entonces pero si yo digo pero mire es que si era un niño él no sabía nada él no había hecho ni bien ni mal esa es la compasión humana hablando pero eso no es nada comparado con la compasión de Dios entonces lo que él determine será justo eso es lo que hay que dirigir la fe de los padres que confían en esa misericordia de Dios que él es el que al final de los tiempos decidirá lo que conviene a cada caso si hermano si quizá voy a ver si como le puedo plantear esta inquietud como trasladar estas doctrinas de gracia al al pueblo porque en nuestras iglesias y quizá todos los presentes tenemos tenemos alguna experiencia de personas que llegan a nuestras iglesias y cuando escuchan al pastor o obrero estar diciendo explicando estas doctrinas regularmente choca con lo que ellos han creído aunque ya sabemos todos aquí que un arminiano por ejemplo él es arminiano pero no porque en su iglesia le expliquen eso sino que quizá nuestra organización o nuestra misión es la única misión que que explica esto realmente en las otras iglesias nos explica por qué son arminianos ya entonces el punto es que cuando cuando personas nos visitan y repito todos acá tenemos experiencias de gente que dice no, no es así y entonces se van de la iglesia aquí está mi inquietud no sería mejor usar una especie de de disipulado quizá las formas de cómo nosotros lo podamos trasladar ese conocimiento porque si lo hacemos en un disipulado el maestro o o o pastor que esté explicando esas doctrinas en privado podría responder como nosotros estamos acá con usted preguntándole preguntándole y todos tenemos clara la doctrina si lo hacemos en una en una en una enseñanza de doctrina pues las personas no tienen esa oportunidad de responder y quedan muchas dudas y luego agreguemosle que el el obrero o el pastor no domina bien esa doctrina y y se confunde no confunde todo y confunde la gente porque se da el caso y pues no tengo no 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 estoy diciendo de aquí nadie pero pero se puede dar el caso verdad digamos que sea la posibilidad como hacer porque yo he tenido casos de personas que se han ido y me han dicho pastor es que yo no yo no creo que la la salvación no se pierda verdad entonces entonces porque aquí en estas ciudades hay mucha gente que llega a nuestras iglesias y y son miembros ofrendan diezman apoyan pero cuando usted entra y vamos al librito rojo y nosotros llegamos a las doctrinas de gracia si usted o el pastor no explica bien eso y no permite preguntas y respuestas quedan con dudas no sé si 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 no lo entiendo este bueno lo primero es hermanos que nosotros lo entendamos bien verdad para que podamos explicarlo bien y porque si a veces uno puede hacer afirmaciones erróneas verdad por ejemplo eso de decir no importa como usted viva aunque se anda revolcando en el pecado si ya creyó se va a salvar verdad eso no es esta doctrina o sea cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar que es yo me diante va a ser el jueves en la mañana pero hay hay gente nuestra que eso enseña verdad y entonces significa que no han entendido la doctrina porque no es eso lo que enseña la seguridad eterna la salvación lo primero es eso entenderlo bien y lo segundo hermano yo diría que no hay que tenerle temor a la verdad o sea si nosotros creemos que esto es lo que la Biblia enseña y está bien fundamentado no hay por qué temerle sino que claro hay que enseñar con paciencia tratar pues de si les queda lugar y el número de personas que asisten a sus cultos lo permite ustedes pueden dejar tiempos para preguntas porque lo que hermano menciona es cierto la gente se va con las dudas pero si ustedes pueden dejar aunque sea diez minutos y decir alguna pregunta del tema verdad aclarenles para que no se vayan a desenfocar eso ayudaría mucho entonces hay que ir despacio y enseñarles lo que pasa es que mucha gente tiene ideas equivocadas verdad en nuestros países latinoamericanos los misioneros que llegaron todos pues bueno no todos pero una buena parte de ellos o al menos las iglesias que más crecieron más se multiplicaron eran arminianas entonces el latinoamericano en general verdad tiene esa idea del arminianismo entonces cuando oye o incluso tiene la idea que Calvino fue un gran hereje verdad si y nunca lo han leído verdad no saben que enseñó él ni nada entonces pero así les han dicho que él pues era del diablo y todas esas cosas pero en otros países no verdad es lo inverso por ejemplo aquí en los Estados Unidos las doctrinas reformadas son las predominantes o sea no 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 las arminianas para ellos eso sería algo extraño pero son los estadounidenses verdad pero como digamos los libros que venden las librerías la mayoría pues son traducciones del inglés entonces es doctrina reformada la que llevan entonces en buena medida pues eso nos ayuda los comentarios los diccionarios es doctrina reformada la que enseñan todos los libros de Spurgeon verdad o sea un gran calvinista y la gente lo lee pero no se da cuenta de la profundidad de estos temas verdad que Spurgeon nos está tocando entonces hermano yo diría que se trata de ir haciendo una nueva cultura verdad poco a poco y que la gente comprenda que no estamos mandando a nadie que vaya a pecar al contrario o en el tema de la elección verdad que no estamos diciendo que no hay que evangelizar porque hay gente que no entiende verdad y piensa entonces si los elegidos Dios los va a llamar entonces yo me voy a dormir a mi casa ahí me llaman cuando sea el milenio pero eso no enseña la doctrina o sea al contrario los más fervientes evangelistas han sido calvinistas o sea que se metieron con todo porque no excluye lo uno al otro pero todo es enseñanza entonces es de ir con paciencia y sembrar 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 y yo creo que si uno lo oculta o lo reserva uno dice bueno aquí vamos a estudiar inspiración de las escrituras el bautismo en agua la santa cena pero estas doctrinas mejor en grupito hermano uno mismo le está dando ya como a saber verdad que están enseñando entonces mejor parejo verdad así como como está en el manual verdad para que porque es doctrina de la biblia y eso es lo que hay que hacer verdad no discutir tanto de opiniones sino que irse a la palabra y entonces decir hermano entonces que usted como explica esto de como es el pasaje que normalmente usan los arminianos de Jesús cuando dijo dejen a los niños venir a mi porque de los tales es el reino de los cielos entonces ese es el clásico verdad que dice ya ve entonces ahí dice que la salvación es de los niños no ahí no dice que la salvación es de los niños ahí lo que dice es que de los tales es el reino de los cielos vaya veo el cielo que nos está diciendo el cielo está diciendo el reino de los cielos y que es el reino de los cielos es el reino de Dios que Mateo dice de los cielos porque era un evangelio dirigido a judíos y como ellos evitaban mencionar el nombre de Dios entonces utilizaban el cielo para referirse a Dios entonces digamos yo invoco el cielo no era el cielo era Dios que está en los cielos entonces igual el reino de los cielos es por no decir el reino de Dios pero se refiere al reino de Dios entonces que es el reino de Dios o sea el reino de Dios es la buena nueva la buena noticia que Jesús vino a anunciar del año agradable del Señor que hay perdón de pecados que hay liberación entonces cuando el dijo dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de Dios se estaba refiriendo para ellos es las buenas nuevas para ellos también es el mensaje del año agradable del Señor en otras palabras estaba diciendo dejen venir a los niños porque los niños necesitan salvación eso es lo que estaba diciendo en otras palabras entonces al contrario de el pasaje enseñar que los niños porque son niños tienen el cielo gratis lo que está diciendo es que hay que dejarlos venir a Jesús por eso es que la escuela bíblica no tiene que ser un centro de entretenimiento para niños tenerlos cortando papelitos o sea yo no digo que no pueda haber ese tipo de actividades pero tiene que estar la enseñanza de la palabra es decir son niños pero necesitan salvarse necesitan reconocer a Jesús como salvador hermano Mario yo creo que uno de los problemas más serios está en la iglesia porque hay gente que me ha dicho mi niño se salvó porque yo lo presenté yo digo ¿por qué? ¿por qué lo crees que así? porque el pastor que lo presentó me dijo que si se presentaba el niño en la iglesia ya era salvo como que el mismo sentir del mismo del catolicismo romano que dice que hay que echarle agua al niño porque de esta forma como ya es salvo como que nosotros solo le damos vuelta a la situación entonces el pastor mismo hace eso y otro pastor le escuché de misión cristiana diciendo que todos los niños eran salvos hasta los 12 años y yo dije ¿usted dónde lo encontró? entonces como dijo el hermano Freddy el problema no es la gente el problema somos los ministros ahora y somos los que estamos pervirtiendo toda la buena enseñanza entonces ahorita ya no es el pueblo es el ministro el que está acabándose solo entonces imagínense todo esto que escuchamos nosotros y nosotros llegamos y le tenemos que decir lo contrario y entonces dice usted es la misma misión ¿cómo es posible que me diga lo contrario? sí sí gracias hermano alguien tenía ya el micrófono hermano Mario este quizás oyendo lo que se está mencionando con los temas de de la salvación como usted dice que este punto es muy importante dentro de los temas que vienen y oyendo todo lo que se está compartiendo creo de que la escuela de los hermanos que habrán de estar desarrollando labores pastorales es importante para poder tener una mejor perspectiva sanidad dentro de lo que estamos enseñando y creo de que sería recomendable verdad o saludable de que el periodo de un hermano obrero o colaborador pueda tener cierto periodo para poder desarrollar temas doctrinales ya que pues eso vendría a darle una mejor imagen a la congregación a la misión en sí verdad y mejores frutos porque si hay una buena enseñanza doctrinal donde se puede explicar hay que explicarla hay que entenderla y hay que conocerla en mi punto de vista entonces pienso que para que podamos tener mejores frutos como ministerios tenemos que tener más escuela dentro de los ministerios es mi punto no sé si tiene alguna respuesta no no muy bien hermano así debe ser y eso pues tiene que ver con los hermanos bueno en algún momento todos verdad van a abrir iglesias pero los que ya lo están haciendo tener ese cuidado con los obreros que envían asegurarse que manejan la doctrina amén amén hermano quizás no es pregunta sino quizás aportar un poco lo que la inquietud que el hermano Freddy mencionaba de la situación que se da en la iglesia porque es una realidad aquí en Estados Unidos cuando usted inició el seminario empezó a hablar con respecto a la razón de lo que es el manual que no era tanto para pastores que era realmente sino era para miembros o líderes que conocieran la doctrina y luego algunos escritos que usted puso hace un tiempo atrás como es que la iglesia hizo la transición de una iglesia tradicional celular que los cristianos pues eran recibían doctrina primero luego el culto los diez domingos o sea que era algo que se daba entonces que los hermanos eran de alguna manera capacitados estaban maduros en la fe y eso provocó que la transición fuera una explosión verdad en el desarrollo de la iglesia la madurez la experiencia entonces todo eso tanto este seminario como eso me llevó a a meditar en esa realidad que hice el hermano o sea que hay dificultades con algunas personas que son buenos hermanos pero que por sus fundamentos chocan con eso y quizás eso viene a servirles como un tropiezo entonces eso me motivó a hacer esto y es que primero comencé con los supervisores de zona enseñándoles la doctrina privadamente o sea no lo hago siempre públicamente los días viernes pero luego empecé a hacerlo con los de zona privadamente para que ellos que están cerca de mí la entiendan como realmente tiene que ser verdad pero eso luego lo he trasladado al seminario a la ruta de líder o sea estoy dando la ruta de líder este digamos en un periodo de ocho semanas aunque quizás es bastante rápido pero a la vez a los nuevos hermanos yo les estoy dando una tarea de que tienen que leer cuatro doctrinas por semana y cuando lleguen al seminario como abordarlo preguntar inquietudes para que esos nuevos algunos son nuevos otros son hermanos que en otra iglesia y ahí tengan espacio para despejar preguntas y eso ha servido me ha servido mucho verdad este porque en el culto yo cuando inició la iglesia estaba un poco pequeña intenté hacer eso de que preguntaran pero hay hermanos que como ya son tienen tiempo de estar en el evangelio pero son de otras iglesias tienden a como a irse a la contienda entonces se pierde el objetivo a veces al final del culto y a veces hay amigos y pareciera como que el pastor está queriendo convencer a aquel hermano y el hermano quiere convencer al pastor entonces eso me llevó a trabajar de esa manera si en algo eso puede servir que bueno pero a mí me ha servido quería aportar eso gracias gracias hermano Dios lo bendiga hermano solamente compartir en charlo estamos viviendo situaciones maravillosas yo le pedí permiso para transmitir la doctrina a través de la radio siempre lo hago en la iglesia todos los jueves lo tenemos día de doctrina pero a través de la radio lo hemos llevado y gracias a Dios hermano al principio hubo contienda hubo hermanos pues estamos en la radio unos decían que no hay que ir a la radio llevar doctrina me mantuve inclusive ahora hermano nos transmiten en otras radios gratis esa doctrina hay gente que está agradecida hay gente que está contenta hay gente que está aprendiendo y creo que quizás al inicio da un poco de temor pero cuando uno mira que la gente está aprendiendo y siempre se van a levantar y eso igual en las iglesias hay hermanos que van a contender pero si nosotros creemos fielmente lo que predicamos y lo que mantenemos y lo que aprendemos y lo transmitimos yo creo que eso es el beneficio para tener una iglesia sana y a la vez yo lo comparto de esta manera en el aire se puede decir tenemos grandes experiencias hermano Mario y la verdad que le doy gracias a Dios como se lo puse a usted en un en un mensaje hermano y la gente lo está recibiendo hay pastores que quieren tener la doctrina yo no se las he dado todavía no es mía yo les digo a ellos es del hermano Mario esta es propiedad le digo yo así verdad que es está en la radio ahí la pueden pero no quiero dárselo yo porque después me voy a sentir mal no alcanzar a darles a todo pero hermanos creo que está trayendo sanidad a esa área hay mucha gente confundida pero a la vez hay eso que el que quiere aprender hermano como le digo al principio hubo contienda pero la misma doctrina se va explicando y cuando me hacen preguntas yo le digo sintonícenos el próximo programa tenga las preguntas y ahí va a tener la respuesta y eso hermano le digo la verdad que gracias a Dios y eso es lo que quería compartir con todos acá hermano la verdad que para mí en mi experiencia doctrina de misión está bien clara que les bendiga gracias a Dios hermano algo otra pregunta hermanos bueno si no hay más hermano entonces quedamos hasta acá m